Vale, la práctica que vamos a hacer ahora a continuación es la de mover el home, ¿vale? ¿Por qué hacemos mover el home antes de la de Clownzilla? Pues porque cuando vayamos a hacer la copia de seguridad de Clownzilla y de posterior restauración necesitamos que la copia de Chubuntu esté bien particionada y sea perfecta, que esté el home separado y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a darle a clonar, le voy a llamar 4moverhome Va a tardar un poquito por eso, por lo mismo que está clonando un sistema operativo de 10 gigas más o menos, entonces va a tardar algo Le damos a clonar y esperamos, entonces una vez clonado vemos que exactamente el mismo, solo cambia el nombre Lo que tenemos que hacer ahora es iniciar la máquina, vale, vamos a darle y ya está, esperamos a que cargue Entonces, una vez inicia la máquina virtual, lo que tenemos que hacer es, con la tecla de Windows T, nos aparece la terminal Tenemos que instalar, que no lo hicimos anteriormente, sudo apt install gparted Nos pide contraseña Le decimos con la S que sí, vale, entonces se instalará el programa gparted Lo hemos usado antes, pero porque estábamos usando una ISO de gparted live Pero para esta parte concreta necesitamos tener la aplicación aquí en nuestra máquina Pues nada, está hecho, cerramos, escribimos gparted Metemos la contraseña Vale, habéis visto que estaban montados los discos, era el pendrive y el homer Que habíamos hecho en la práctica anterior Se acaban de desmontar, entre comillas, porque hemos abierto gparted, vale Y si os fijáis, le ha puesto la llave esta Que significa que está cogido por el sistema, vale Tenemos aquí el pendrive y nuestra partición Entonces, si miramos esto Sale que el punto de montaje del SDA6 Está en media La práctica que vamos a hacer ahora Consiste en hacer una copia de seguridad de home Y luego crear un punto de montaje en mnt En vez de en media Donde vamos a copiar ese directorio home entero Entonces Para hacer esas cosas Tenemos que saber muy bien que Donde está Vale, que es la ruta SDA6 Vale, esto vamos a tenerlo aquí minimizado por si acaso Y vamos a proceder Entonces Con la tecla Windows T, como antes Abrimos una terminal Y lo que le vamos a hacer es Seguir la guía que está en La puso el profesor De la vida Stux.wordpress Y buscamos mover el home Ahí está todo súper bien explicado Entonces Abrimos terminal Y yo lo que he hecho además Ha sido abrir la carpeta de archivos O sea, el sistema de archivos En la ruta de mount Y la ruta de home ¿Vale? Para ver que cuando yo ahora meta comandos aquí Aparecen directorios Y se están haciendo las cosas Que se supone que tienen que hacer Entonces El primer comando Que vamos a usar es Es para crear una copia de seguridad De la carpeta home Que la vamos a llamar Home copia ¿Vale? Pues Sudo mkdir Para crear el directorio De Home Punto Copia Esto simplemente es una copia de seguridad Para Yo que sé Si la cagamos En algo del home Tenemos una copia de seguridad ¿Vale? Pues Al darle Bueno Como es comando sudo Me pide contraseña Al yo darle Aquí no sale Pero hay que refrescar Y A ver Ahí está Efectivamente Nos ha copiado el directorio Home copia Ahora Ese directorio hay que llenarlo Con el home de verdad ¿Y cómo se hace eso? Pues Sudo Copy ¿No? Como hicimos En la práctica anterior Y ahora Esto es importante Av Estos comandos Son para que veamos en la pantalla Todo lo que está copiando Entonces si tuviéramos la carpeta descargas con fotos Veríamos Una lista de todas las fotos que hay Vídeos Yo que sé La caché de Firefox Cualquier cosa que hayamos descargado ¿Vale? Y ahora importante Queremos que copie el home ¿No? Y ponemos home Pero hay que añadirle un asterisco Porque lo que queremos No es que copie solo los archivos Sino La estructura Toda la estructura exactamente igual Entonces hay que ponerle ese asterisco Y ahora ¿Dónde lo queremos? En el home Punto Copia ¿Vale? Entonces cuando le demos Yo como Mira como ¿Veis? Todo esto Como nuestra instalación es una copia O sea una máquina virtual Sin nada No la hemos usado para nada Pues está simplemente Las carpetas En O sea todo el árbol de carpetas Y ya está No tengo ningún archivo Ni capturas de pantalla Ni nada Entonces por eso me lo ha copiado tan rápido Porque es Es nada Entonces Vamos a comprobar ¿Dónde estoy? En home copia ¿Ves? Me ha copiado Mi usuario Con toda la estructura de carpetas Lo que os decía Si aquí hubiera cosas en descargas Aparecerían Entonces esto ha sido la copia de seguridad Ahora Siguiente paso Nos vamos otra vez a la terminal Y lo que hay que hacer ahora es El mismo paso que hicimos para montar un pendrive Pero esta vez lo que vamos a hacer es montar el home En el disco ese de A6 Entonces ¿Qué hacemos? Pues sudo Make dir Porque hay que primero crear un directorio En la ruta MNT Y se va a llamar Home ¿Vale? Entonces Enter Vemos aquí que me ha copiado en mount un home Ahora Tenemos que montar sudo mount La partición Que queremos que sea el nuevo home Entonces ¿Cuál era? Dev SDA6 ¿Cómo sé yo que es el 6? Pues porque Tengo el G parte de aquí Y la chuleta me dice ¿Ves? SDA6 Vuelvo a la terminal Bueno, esto lo quito A ver En la 6 ¿Vale? ¿Y dónde quiero que monte eso? En el MNT Home Le doy Hemos creado el directorio Y lo hemos montado La partición esta SDA6 Dentro de ese directorio Entonces ahora Lo que hay que hacer es Copiarle el contenido de home Dentro Entonces Sudo Copy Menos av Igual que hemos hecho antes Home Esto es como la copia de seguridad Pero ya directamente En el En el directorio que hemos montado Entonces Home Barra Asterisco Para que sea todo el sistema Sí, todo el sistema de archivos Y Que se me va Mount MNT Home ¿Vale? Lo mismo ¿Veis? Me pone toda la lista De todo lo que ha copiado Que básicamente no es nada Son carpetas Y Miramos ¿Veis? Dentro de Mount Home Está el usuario Mount6 Con todas sus carpetas ¿Vale? Entonces Tenemos nuestra copia O sea Sí, nuestra copia Aquí está la copia de seguridad Y aquí está la copia Del sistema de archivos Que vamos a Que vamos a usar Para la Podemos comprobar Que Que hay dentro Pues LS Esto me dice Esto es el Home De De la máquina Pero yo quiero ver El LS Listado De Lo que hay en Mount Home Mount6 Que es mi usuario ¿Veis? Y es exactamente Lo mismo Las mismas carpetas Simplemente que como le he puesto El menos L Este Me lo pone de otra manera Diferente Pero ya está Vemos que lo ha hecho Y si no eso Visualmente lo estamos viendo aquí Vale Siguiente Paso Lo que tenemos que hacer Es Desmontar Esta unidad Que hemos montado Entonces Sudo You Mount Mount Mnt Home Le damos A ver Me la ha desmontado Si Vale Y ahora Vamos Al siguiente paso Que esto ya es Un poquito Crítico Vale Vale Sí Vale Hemos abierto La terminal Hemos puesto El comando De Sudo Nano ETC F Stab Y nos ha abierto Este Este archivo Le hemos tenido Que Meter La dirección De los discos Decirle El punto De montaje Home El tipo De archivo Y ponerle Esto Default 02 Y lo mismo Con el swap Ver la La idea Del disco Punto De montaje No tiene Ninguno Tipo De archivo Swap Blablabla Todo esto Ahora Esto lo guardamos Decimos que sí Cerramos Y Sudo Reboot Now Vamos a decirle Que reinicie ya la máquina Entonces Tras darle Va a tardar un poquito En reiniciar Porque va a empezar A comprobar el sistema De archivos Y si lo hemos hecho Todo bien Cuando abramos El La máquina Abriremos Gparted Y veremos Que el Home Está ubicado En el SDA6 Si toda la práctica Está bien Lo encontraremos En el 6 Vamos a ver Esperar Cruzamos los dedos Vale Gparted Vamos a comprobar Ya que Ya ha iniciado Vale Esto ya ha iniciado Vamos a comprobar En Gparted Que esté todo bien Gparted Nos pide Contraseña Coño La he metido mal La metemos bien Y efectivamente Vemos que el disco Tiene su Partición de arranque Su Extendida Con La que había Antes de 60 Gigabyte Y ahora la nueva Tiene El Home Aquí puesto Es la que ya habíamos Llamado Homer Tiene ya el Home puesto Y con esto Concluye la práctica Tiene la primera